Música Los premios muy sociales son unos premios que representan lo que necesitamos ahora para resetear la sociedad, para empezar de cero que es lo que hace falta pues son unos premios que representan esos valores, los valores de la dignidad, los valores del trabajo, los valores de la fuerza para defender lo propio según los premios de absoluto lujo. Los premios, como digo, que representan lo que necesitamos ahora, justo esos valores, ahí es donde los tenemos que reflejar y de ahí es donde tenemos que coger las fuerzas en un momento tan duro como el que estamos viviendo actualmente. Cada vez necesitamos mirarnos más en las personas, en esos hombres y mujeres que nos digan qué cosas valen la pena y por qué. Trantros es el premio a una zona que pese a todo, pese a que hemos estado muchas veces con la amenaza de el mes que viene entran las máquinas, hemos seguido luchando, hemos seguido creyendo en que era un despropósito, un desbarajuste, algo totalmente ilógico y que lógicamente al final de 25 años que lleva la coordinadora luchando, este premio, pues con qué os vamos a decir, es un orgullo para nosotros. A día de hoy esto es lo que se está viendo que es realidad, que realmente no se hacen obras sociales sino que se hacen obras interesadas y esto no deja de ser más que eso, una obra interesada. Necesita más apoyo y más ayuda. Por ejemplo en mi caso que no se hemos quedado sin piscina si no llega a ser por el parque de bomberos o el estadio en Casa Blanca, no tenemos donde entrenar, así que bueno, poco a poco volvemos a los orígenes. Ya nos hicimos ver hace años, esperamos que se vuelvan a dar cuenta que el waterpolo en Aragón existe. Lo que hicimos fue por defender no solamente el centro de trabajo de nuestros maridos los mineros, sino el futuro de nuestras comarcas y de nuestros pueblos. El mejor premio para nosotras sería que el ministro Soria nos diese una alegría diciendo que las ayudas se van a prolongar hasta el 2018. Creemos que no va a ser así, o sea que hemos vuelto a sacar las camisetas que las teníamos guardadas desde este verano pasado, pero vamos a seguir luchando con las camisetas. Hay que alegrarse muchísimo cuando se los dan a uno porque representa el reconocimiento de la sociedad. Los mejores instrumentos para mejorar son los basados en la cultura, el conocimiento, el estudio, el esfuerzo, valores por cierto muy aragoneses y que deberíamos impulsar. Muchas gracias. Seguimos en un índice con nuestras luengas meazatas y que sigamos juntos para defender el que es nuestro. Muchas gracias por vuestra presencia. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina